Cuando el cáncer ocumpe la vida de una persona y su familia, pueden surgir una serie de dificultades a nivel familiar, social, laboral y económico, entre otros. Desde la Asociación Española contra el Cáncer en Navarra, estamos aquí para ayudarte a gestionar todas esas dificultades y acompañarte a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Podemos informarte y orientarte sobre los diferentes recursos y prestaciones y ayudarte a gestionarlos. Además, contamos con un programa propio y ayudas económicas dirigido a gestionar las necesidades más básicas surgidas o agravadas como consecuencia de la enfermedad. Si estás atravesando esta enfermedad y crees que podemos ayudarte, estamos aquí.